Pues nada, pues aquí estamos con otro año más. Como todos conocen, Saúl Huelva se queda oferta por sus playas tan vírgenes y su turismo en su playa. Pero evidentemente al turista británico le ofrecemos la posibilidad de jugar al golf. Huelva cuenta con nueve campos de golf ubicados en parajes naturales. Y la verdad es que a este tipo de turistas aquí en Londres le interesa bastante lo que es una oferta complementaria en este caso pues el golf, acompañado de su gran astronomía, que empieza con Lorte, Cuevas, Ramba, Simulamón y su paisaje por supuesto.